En ocasión, al paro camionero que tenemos en el país, es pertinente comunicarle a todos los actores de la comunidad educativa de Barranca Bermija que tenemos un desabastecimiento en el programa de alimentación escolar. Por tanto, la interventoría nos ha pedido y nos ha indicado que es necesario hacer una suspensión de la entrega de la ración industrializada para los establecimientos educativos del área urbana. En el área rural todavía tenemos abastecimiento, excepto en el Blanca Durán de Padilla. De igual forma, también nos han solicitado la suspensión del complemento a MPM transportado. Esto es para decirles que es necesario que si de continuar el paro camionero en el país, pues nos veríamos obligados a suspender totalmente el programa por desabastecimiento. Por lo tanto, aquí le pedimos a los padres de familia toda la colaboración para que los niños sigan yendo a sus instituciones educativas. Gracias. 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 Gracias.